Pero ella como que si no tuviera, como que si no tuviera, ella como que si no tuviera. Primero a Dios y después a secundario a la casa. No me se despoja, porque los apóstoles se despojaban de eso, ¿no? La iglesia primitiva se despojaba de lo natural, por tener lo sobrenatural, pero ahora la presión nuestra, dice el hermano Lange, la vida cómoda, todo fácil, un coche nuevo y así es. Es la presión. Toda la novia se despoja de eso, por lo sobrenatural, por el mensaje. La novia de Cristo, que es la novia, tú puedes darle su avión privado, su yate privado, su edificio, puedes darle un millón de dólares diario, pero todo eso no lo satisface. Claro. Seguirá hambrienta por ti. Ah, sí, por la palabra. Jamás va a cambiar por nada. Así es. Pero en cambio la vida es mensata, no es que el trabajo es que el negocio. Se te deja distraer, por eso que yo digo, los zapales hacen que la palabra sea improtuosa. La ovia, la ovia. La profeta sí dice. Dice, profeta, no está mal que usted haga dinero, pero mientras gana dinero, nunca deje de servir a Cristo. Claro. Entonces la gente dice, no, ya cuando tenga ahí serviría al Señor. Error. Si no lo haces, si no lo haces, cuando no tienes, ¿quién lo vas a hacer cuando tienes? Si en lo poco no eres fiel, ¿qué lo vas a hacer en los muchos? Bueno. Bueno, bueno, hermano, tú bueno, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo a tú. Lea, lea. El tiempo es corto.